día si usted está de acuerdo con que el presidente vuelva a presentarse como candidato presidencial en el 2024, es más o menos eso. Así que háganos el feedback, nosotros resolveremos el problema de que hay una palabra mal escrita, equivocada realmente, no es mal escrita. Así que ya usted sabe. Recuerde nuestra línea de comunicación 481-5... 829-451-3381, ahora 725-0505. Ok, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí usted nos puede dejar su comentario y le leeremos durante el transcurso del programa. Así es que vaya haciendo su... dándonos su opinión. Muy bien, y a propósito de la pregunta, vamos al tema. ¿El PRM modificaría o modificará estatutos para permitir la reelección presidencial? Pese a que se está a tres años de la próxima contienda política, los partidos inician a prepararse para las elecciones presidenciales. El Partido de la Liberación Dominicana sacó a la luz pública el pasado fin de semana siete de sus miembros que aspiran a ser candidatos presidenciales, entre ellos Margarita Cedeño de Fernández, Gonzalo Castillo y Abel Martínez. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, también luce encaminado a acciones para el 2024 y es que, aunque en principio el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, negó que haya intenciones de modificar los estatutos de esta organización política con miras a habilitar la reelección del presidente Luis Abinader, Edi Olivares, presidente de la Comisión de Reforma Estatutaria del Partido, dijo que introducirán cambios en los 137 artículos de sus estatutos, incluido el referente a la reelección. Será el próximo primero de mayo. Le presentarán al máximo organismo del Partido del Gobierno la propuesta. El artículo 101 de los estatutos del Partido Oficialista establece que, hasta tanto el Partido Revolucionario Moderno, PRM, convoque un Congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma será prohibida. Muy bien, ese es el tema. Vamos a ver, adelante. Yerlian. Miren, tú no me oíste. Sí, sí. Es que, ¿qué querrá la sociedad escuchar? Porque realmente no lo sé sobre esto. Yo no sé si usted tiene la menor duda o alguna duda. No sé, Amado, si la tiene. Ya la duda se hizo mayor de edad, no es menor. Yo no sé si Francis tiene alguna duda de que en el PRM se va a hacer lo que diga el presidente. O sea, alguien tiene alguna duda. ¿Tú tienes alguna duda? Yo no sobre eso. Porque si tú la tienes, vela desmontando esa duda porque se va a hacer lo que diga Luis Abinader. Porque este país es presidencialista. Este es un país de cultura caudillista. Este es un país de cultura caudillista donde se hace lo que diga el que tiene el poder. ¿Y quién es el que tiene el poder? ¿Te acuerdas de eso? Lo que diga Balaguer. Eso era una expresión. Aquello de lo que diga Balaguer era una expresión del caudillismo. Y Balaguer no está solo. Lo dijo mi mamá. Entonces, por eso que ustedes ven, si usted no lo sabía, por eso que ustedes ven que aquí hemos tenido ese tipo de figuras de líderes. Vamos a llamarle líderes porque movilizaron masa y eso. Entre comillas. Líderes que duraron. Incluso Balaguer ya no podía ni caminar. Ciego el pobre. No podía ni moverse y era presidente de la república. Ciego. Claro, él no fue a la palacio a saltar agujas. Claro, eso decía que él no fue al palacio a saltar agujas. Pero un presidente que no pueda ni siquiera moverse, significa que el país entero estaba vacío. ¿Eh? Y entonces este es un país caudillista. Si usted creía que los estatutos del PRM o si usted cree que los estatutos del PRM tienen algún tipo de valor para que un presidente diga, no, yo voy a respetar eso. No voy. Olvídese de eso. Solo van a modificar 500 veces si es necesario para beneficiar al caudillo. ¿Quién es el caudillo ahora mismo? Luis Abinader. Luis Abinader. Porque es el presidente de la república. Es el hombre que tiene el poder en sus manos. Es el hombre que tiene los nombramientos. Es el número uno de la república dominicana y se va a hacer en el PRM lo que diga la corriente de Luis Abinader. Como se hizo cuando era Balaguer presidente, se hacía lo que decía Balaguer y nadie más lo contradecía. Como se hizo en el PLD durante más, durante casi 20 años, se hacía lo que diga Leonel. Como luego en los últimos ocho años se hizo lo que decía Danilo y así sucesivamente. Ustedes van a ver, porque este es un país que si usted estudia la cultura se va a dar cuenta que es un país caudillista, presidencialista, que le gusta eso, la figura del presidente, la figura del hombre de poder o de la mujer de poder que lo domine todo. Así que esos estatutos del PRM poco valen para lo que realmente tomen la decisión que ahora van a ser la mayoría. Bien, Francis. Bueno, miren, obviamente que en el traje impolítico y juego político hay que entender las conveniencias y las astucias de grupos tras la imagen del poder. Y al parecer, ya yo lo había dicho anteriormente, que veía ya los aires, de ir motivando a Luis Abinader con la idea de que él puede tener otro periódico. Esto, obviamente, ciertamente, es parte de la, de la, de la, de las notas, o como se diría, de la partitura de la política. Porque están pretendiendo promover a Luis a través de un, me imagino que el PRM, sus estatutos indicarán cuál es el mecanismo para establecer cambios en su estatuto. Me imagino que una asamblea general o una, o un congreso que tienda a procurar, y de lo que menos se habla es de ese congreso. Quiénes lo van a componer, cómo se realizará el estudio general de esos estatutos, ya que prácticamente es una transformación total cuando te hablan de 147 artículos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que yo llamaría la estrategia estructurada de colocar en ese partido la idea de reelección, puesto que hace entender que ellos no lo admiten, y que hoy cambian de posición. Pero Paliza dijo que no, que el presidente está muy concentrado. Porque esa es también la otra partitura para poder hablar del poder, de que el pueblo no se intere, de que su intención real, al fondo, es la de mantenerse en el poder. Siempre será la de decirle al pueblo, no, 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 no. Esas no son cosas de las que estemos ocupados en estos momentos. Que también es parte de la historia dominicana. De la partitura, porque es todo un musical. Y te van tocando y tú vas bailando como Pueblo del Suelo Grande. Entonces, ahí es que yo me quiero referir. Cuando nos bailan un merengue de ese tipo, con una partitura de esa forma, yo no veo malo que el PRM se adapte a lo que la misma constitución establece, que te permite un periodo más y no más. Porque eso también habla mucho del partido. Y creo, válido, que el partido se adecua a la constitución que dice que tú puedes inmediatamente reelegirte, aunque tú no tendrás otra oportunidad más. Eso es lo que dice la constitución. Eso fue el problema de Danilo y lo que pretenden es, a la vez, rehabilitar a Danilo en una posible reforma. Entonces, esa parte son de las cosas que nosotros tenemos que ver antes de ponernos a bailar. Pero, ¿y tú crees que Danilo Medina sería capaz de aspirar a la presidencia? Ay, 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 ay. No, porque si es así, si es así, yo como polvo me voy. Él tiene una limitación. No, pero es dependiblemente de eso, no. Pero ven acá. Ay, ven acá. Él nunca jamás. Entonces, tú estás dudando. Te voy a hacer la misma pregunta que tú hiciste. Ustedes dudan por casualidad que no tenga esa intención. Porque dentro de la parte... Bien, que Danilo Medina aspira a la presidencia, sería lo mismo que sí, que voy a aspirar a Guillermo Moreno. Vamos a saludar a... O un chip peor. Bueno, Guillermo Moreno no ha sido presidente. Vamos a saludar a la presencia de Carolina Medina en el programa. Buenos días, Carolina. Hola, Caro. Siempre radiante y buenamosa, a pesar de que duerme poco. Muy poco. No duermo. Muy poco. Pero buenos días. Tú sabes que la mayor de mis hijas, cuando yo hago el cuento de que me daban las tres de la mañana en una mesadora, me dice, ay, papi, no haga ese cuento. Ella se siente ahora culpable. Eso es parte del proceso. Buenos días aquí a todos los muchachos en el canal. Francis, Gerjan. Hola. Amado y a toda la gente que está con nosotros. Bueno, tú conoces el tema. Estamos hablando de ya algo que salió en la prensa. Vamos a ver si nos da tu opinión al respecto. Sé que Gerjan viene con este tema hoy. Creo que no es justo comparar que de Danilo Medina buscar una posible, posibles aspiraciones a la presidencia. Compararlo con Guillermo Moreno, pero por Dios. Pero que Guillermo Moreno nunca ha sido presidente. Y te voy a decir lo que te dije ayer. Inyéctele mil millones, par de miles de millones. Para que tú veas si va a conectar o no. No, yo lo digo en el contexto, Carolina, de que igual Danilo Medina tiene una tasa de rechazo altísima. La sociedad dominicana no debe pretender aspirar alguna vez si la constitución se lo permite. Igual tampoco Guillermo Conecta. Pero no tiene una tasa de rechazo así. Bueno, la gente no lo quiere. No se puede coger a los que no haya dinero. Y tú sabes que esto es una sociedad hipócrita. Que te hablan de que queremos esto, esto y esto. Pero para llegar al poder, tú sabes de dónde salen esos dineros. Del forro de una correa que tiene muchos cuajos. ¿De dónde salen los cuajos de los políticos? Tú sabes de dónde salen. La mayoría de ellos vimos en los procesos electorales algunos que cayeron. ¿Te acuerdas del caso de La Vega, de la candidata a diputado de su esposo? Esa gente está preso. El otro que fue extraditado. Bajo palabras. Ah, ok. Ah, qué bueno. Bajo palabras. Pero con todos los millones del mundo, supuestamente del narcotráfico. Así cualquiera es diputado. Pero ven acá, Carolina. Aquí lo único que falta es robar mucho. Es que roba poco. Exacto. Se lo lleva quien lo traje. Mira cómo pasó el señor, perdón, amado, el diputado Fidelio Despranel. Señores, esto que yo dije no es una posición mía. Es de que la gente... Pero queda ahí porque la gente no acepta eso. No le gusta. Quieren a un Pedro Botello que le está vendiendo un cuento y un sueño. Sí. A la gente. Y un show. Pero mira, en los comentarios, yo entré a Facebook a ver los comentarios cuando hablaba del tema de Botello. Y la gente lo que hace es que... O sea, usa malas palabras y se molesta cuando uno habla de personas como el señor Botello, que uno es enemigo del pueblo. Porque lo ven a él como el salvador de que quiere ayudar a los trabajadores. Mentir. Bailando un merengue de una partitura que no tiene... Ese señor Botello es lo que se está beneficiando, señores. Y tienen que entender esto. No digas que él es lo que quiere ayudar. Él no quiere ayudar nada porque él sabe que eso no va para ningún lado. Me imagino que me queda un minuto y perdón porque aquí ya saca uno... Adelante, adelante. Ahora me hacía la culpa a mí. Claro, pero es verdad. De mí de haberla dejado de desarrollar. Adelante, Carolina. Creo que es apresurado, como bien decíamos también en el caso del PLD, que ya a ley de tres años, el gobierno actual no tiene un año y ya estamos hablando de candidatos presidenciales, estamos hablando de reelección. Y tú dices, pero bueno, es verdad que la República Dominicana pasa toda la vida en política, señores. O en busca de estar trabajando sus figuras presidenciales, en el caso de los diferentes cargos importantes para llegar a unas elecciones en tres o cuatro años adelante. O sea, no bien termina un cargo de un presidente para entonces ya estar trabajando para el año que viene de manera pública. Como partido interno, claro está que tienen que ir haciendo su trabajo. Pero déjenos descansar, por Dios. Entonces, una de las cosas que veo mal de esto no es tanto propiamente el interés de una reelección en un segundo periodo, ¿verdad? Es relativamente o más o menos aceptable. El asunto es que cuando tú asumes posiciones de que no estás de acuerdo con algo o que lo ves mal, entonces cuando es a ti que te toca o eres tú que estás en esa posición, ahí lo ves correcto y quieres impulsarlo para beneficiarte de eso que decías que no estaba bien hacerlo, como en el caso de la reelección. Debemos de recordar que es lo mismo que cuando el presidente Danilo Medina, que veamos a toda la gente cercana empujando esa reelección. O sea, prácticamente la familia política de Danilo Medina era quien hablaba de reelección en los medios y Danilo Medina callado, que él no sabía de eso y que él no estaba en eso, pero su gente impulsándole. Entonces, lo mismo que vemos ahora. Después terminó que parecía un perro rabioso defendiendo su posición. Cierro diciendo, Francis Amado, tenemos a un Luis Abinader y a sus legisladores que van a impulsar este proyecto y Luis Abinader no sabe. Claro, y está muy tranquilo y está esperanzado en que así sea. Mira qué pasa, hay dos cosas que hay que decir. Dos cosas. Primero, la República Dominicana es un país de hipócritas. Somos hipócritas. Sí, desde el más alto, encumbrado a nivel social, político, económico, hasta el más simple y pobre del dominicano, es hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Porque el dominicano dice una cosa, lo que entiende que todo el mundo le va a aplaudir y le va a ver con buenos ojos que lo diga, ¿verdad? Pero en el fondo espera todo lo contrario de lo que dijo. Y así somos. Eso es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, la reelección no es mala, señores. Lo que pasa es que la hemos hecho mala porque Balaguer... Bueno, vamos a poner. Primero, Trujillo, 31 años. Balaguer, 24, 22 años. 22 años. 22 años. Todo lo que pasó en esos dos regímenes. En definitiva, cuando usted analiza eso, el pueblo dominicano entiende que la reelección es mala. Y no lo es. Pero todo el mundo quiere reelegirse. Exacto. Los mismos que critican la reelección cuando son diputados, cuando son presidentes de junta de vecinos. Presidentes de junta de vecinos. Usted, señores, ¿quién es la presidenta de la asociación de junta de vecinos? Odilín Morel. 25 años. Desde que yo estaba chiquitito. Desde que yo estaba chiquito, Odilín Morel. ¿Quién fue el... Estaba chiquito, no, porque vienen cayendo como en la edad media. No, lo que pasa es que... De la edad media. De la edad media. De la edad media. De la edad media, sí. Claro, pero ven acá. Desde que yo estaba joven, que andaba todavía en pantalones cortos, Odilín era la presidenta de la asociación de... Andaba con una piedra en la cartera. Fue mi maestra de moral y cívica. Entonces, cuando tú analizas eso... Salud Odilín. Eso es. Por ejemplo, Guillermo Moreno no va a dejar de ser presidente de Alianza País, porque esa es una cultura en este país. El dominicano es hipócrita. Por eso, la reelección es buena, pero a la gran mayoría, nosotros entendemos que le conviene escuchar o le gustaría escuchar decir, no, prohibimos la reelección, pensando en Trujillo, en Balaguenas. Pero en realidad, señores, es verdad, en cuatro años no hay posibilidad de desarrollar un proyecto de nación, un proyecto de gobierno. No lo hay. Entonces, la reelección no es mala, es buena. Lo que pasa es que debemos aprender a comprenderla y a vivir con ella. Mira. Segundo, espérate, déjame terminar este tema. ¿Cuál? La segunda parte. La segunda parte de este tema es que, en realidad, los estatutos del PRM no prohíben la reelección. No lo prohíben. Y se lo voy a leer ahora, yo lo tengo aquí. Miren lo que dice el artículo 101 de esos estatutos partidos. Se han entendido que sí. Señora, no, no. Vamos a ver. No lo prohíben. Vamos a verlo. Aquí están, 101. Dice, reelección, reelección. Ay, perdón. Se me fue muy lejos esto. No, ese no lo han aceptado en la Real Academia. ¿También? No, no, ese no. Ese no. Ok. La cuestión es que el tema de la reelección, el estatuto, los estatutos del partido, los relegan a otra ocasión. Miren lo que dice. Reelección presidencial, artículo 101. Hasta tanto el partido revolucionario moderno convoque un congreso, un convoque un congreso para debatir el tema de la reelección presidencial, la misma estará prohibida. Lo que quiere decir que es una prohibición sometida a una condición. Y tú como abogado sabes, y tú como abogado sabes lo que es tiempo y condición de hecho. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Exactamente. Ellos lo que están planteando es que vamos a discutir el tema de la reelección ahora y es posible que la reelección pase. Pero eso es lo que están haciendo. No van a modificar los estatutos para que el presidente se reelija. Hay que ser justo y equilibrado en la vida. No, lo que pasa es que en la forma que ellos lo han planteado, por eso fue que yo les dije al inicio de mi comentario que aún desconocemos si ellos se abocarán a una asamblea general, lo recuerda, que lo comenté, o a un congreso, que precisamente es de la forma en que los estatutos en la organigrama o en el procedimiento societario en la República Dominicana y en el mundo, porque es la misma. Lo único que varía es de nacionalidad. Oye lo que dice el 137, para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando en el PRM. Proceso de modificación de los presentes estatutos. Para modificar los presentes estatutos generales, la Comisión de Reforma Estatutaria emprenderá dicha labor por mandato de la dirección ejecutiva. Una vez terminado el trabajo, se pondrá en mano de la dirección ejecutiva el proyecto de estatuto modificado. Entonces, ¿quiénes son los miembros de esas reformas? Están creados por el estatuto, están creados los miembros. Está Eddy, que es el que la preside. Propuesta de Reforma Estatutaria. Comisión de Reforma Estatutaria. Darío de Jesús, coordinador. Darío Castillo Lugo, coordinador. Manuel Conde Cabrera, secretario. Roberto Fulcar, encarnación, miembro. Deligne Ascensión Burgo, miembro. Evangelina Sosa Baque, miembro. Josefa Castillo Rodríguez, miembro. Rafael Montilla Martínez, miembro. Y Milagro Ortiz, voz asesora. Comisión legal, Antoliano Peralta Romero. Y corrección de estilo y género, Ramón Contanza. Entonces, ¿a dónde entra Edi Olivares? No, porque Edi Olivares quiere, me imagino, como miembro del PRN. Bueno, pero mire una. Que se haga acopio de ese artículo. Aunque esté prohibida 60 veces o no esté prohibida, se va a hacer lo que diga el audillo. De toda manera, en la parte que tiene que ver con la partitura, he tomado la comparación, porque de ahí vienen unos ritmos, y nosotros como pueblo somos los que tenemos que estar atentos a aceptar o no el ritmo que nos toquen. ¿Por qué? Porque nosotros bailamos fácil, por la doble moral. Aquí nos cantamos y nos lloramos. Queremos una, corregir algo, pero nos gustaría que cuando nos toque a nosotros, se nos facilite algo. Pero Franci. Entonces, con respecto a esto, yo quiero es simplemente hacerle una acotación a la parte que tiene que ver con el PLD, que creo que no está descabelladamente establecido, porque recuérdense que el PLD recién gobierna y viene de una derrota atroz, con una carga de culpa, al punto que el propio Yayan decía, ¿cómo es posible? Danilo, quererse reinsertar. Pero fíjense. En este contexto no. Pero fíjense. La estrategia está correcta. No está creando una partitura hacia lo interno de ese partido para reanimarlo, porque su militancia está devastada. Moralmente no tienen ni siquiera deseo de salir a la calle, pero tampoco lo abandonan. Entonces, el poner a funcionar esa corriente de ya establecer quiénes serían los que sustituyan lo otro, es una estrategia válida para ese partido. Aunque yo quiero decirle que la gente, nosotros, y la misma militancia, abra bien los ojos y no se deje poner ritmo para bailarlo así, cuando tienen tantas cosas que nosotros tenemos que castigar aquí. Márden, ponme ahí la fotografía del titular de Milagros Ortiz Bosch. ¿Cómo del titular? Ah, del titular de Milagros. La tiene, muchachos. Se pregunto y vean, señores, que hay gente que cree que el pueblo es pendejo. Ah, por eso. Hay gente que cree que el pueblo es pendejo. Claro, porque tenemos que estar claros de que no nos pongan a bailar lo que ellos quieran. Yo quiero saber, ¿qué piensa una gente inteligente? Porque a los que no son inteligentes yo no le puedo decir nada. No, yo no soy inteligente. El responsable de eso, el representante, el encargado de esa institución es Peñaguaba. Pero fíjate tú que Milagros Ortiz, la encargada de ética, le dice a este país, eso está, póngalo full pantalla para leerlo. Pero es que es el responsable. Miren, Ortiz Bosch, está en manos de Tony Peñaguaba, sancionaron a los responsables de las fiestas navideñas. ¿Y cuál es el papel de ella? ¿A la responsable? ¿Y el papel de ella cuál es? ¡Lincos!